¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a un Café Hugo que estamos llevando a cabo, pero además de en este momento darles la bienvenida a mi colega, socio y cómplice, por supuesto, y a nuestro invitado de súper lujo, además de mantenerles digitales largos, justamente porque estamos llevando y preparando esta serie de Cafés Hugo en los que vamos a tener la oportunidad de conversar con quienes en cada uno de los estados en nuestro país se sientan y toman las determinaciones que tienen que ver con el proyecto digital que cada estado está llevando a cabo y este nombre que quizá en los últimos meses no se ha escuchado tanto a nivel nacional, pero esa no es nuestra culpa, pero la agenda digital que cada estado y que un país tiene determina en muchos sentidos cuáles van a ser los ejes, los caminos y las acciones y proyectos que le van a acompañar. Y el caso del día de hoy nos da mucho gusto porque nos permite comenzar con uno de los estados que durante muchos años han sido líderes en la implementación de tecnología y cómo el gobierno, la tecnología y la atención hacia el ciudadano han jugado un papel cada vez más determinante, ya no solamente en una agenda digital estatal, sino incluso en los planes estatales de desarrollo que acompañan a los gobernadores, como es este el caso. Y hoy nos acompaña y tengo el gusto de darle la bienvenida a Mario Arauz, que es justamente coordinador general de innovación gubernamental en el gobierno del estado de Jalisco. Muy rápidamente les comparto, es especialista en medios digitales y defensor del internet libre, o sea que nos hace aliados inmediatos y además defensor de la apertura de los gobiernos, hace sus ciudadanos. Fue director de innovación gubernamental del gobierno de Guadalajara de 2015 a 2018, donde se distinguió por crear justamente, desarrollar herramientas que conllevaron a la transformación digital de un Guadalajara que hoy se ha permitido presentar y hoy la ubicamos como una ciudad inteligente y en eso la han convertido. Y ha liderado una gran cantidad de proyectos e implementado, más de 40 sistemas de gobierno electrónico que incluyen, entre otros, plataformas como Ciudad, Mapa Guadalajara y Visor Urbano, que seguramente ubiquen este último proyecto, ganador de hecho del Mayor's Challenge 2016, organizado por Bloomberg Philanthropies. Y pues, ¿qué les digo? Les presento, además de darle la bienvenida a mi socio, colega y cómplice en todos estos ejercicios, a don Carlos Castañeda, director del laboratorio UGOF. Pero, Mario, antes que otra cosa, bienvenido, señor. Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Carlos. Al contrario. Ya desde hace tiempo que quería yo participar con ustedes, contarles un poquito todo lo que hemos hecho y ojalá sirva de referencia a alguien más. Y quiero decirles que los seguimos y los apreciamos y creo que tienen un gran medio. Todo lo contrario. Don Carlos, bienvenido, señor. Gracias. Pues, platicando un poquito antes de entrar al aire, que Visor Urbano en particular es una plataforma que conocemos muy bien, que ganó un premio de UGOV en 2019 a Gobierno Digital en categoría municipal. Y también, bueno, aprovechando y haciendo el comercial, invitar a toda nuestra audiencia que nos está viendo que tenemos abierta ya la convocatoria para los premios 2021. Entonces, pues, no se pierdan la oportunidad de participar, que estos premios, bueno, los hacemos con mucho gusto cada año. Este año, por cuestiones de pandemia y todo eso, hemos abierto la convocatoria mucho antes. Pero, volviendo al tema, Mario, gracias por recibirnos, gracias por, ahora sí, permitirnos la entrada a tu hogar en estas circunstancias digitales. Y platicar exactamente de, esto es como visitando a las estrellas, este, ese viejo programa. ¡Santo! 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 Entonces, este, bueno, pues, platicar acerca de todo el tema de innovación que hoy más que nunca y por las circunstancias sabemos lo importante que es lo que nos ha permitido mantenernos en operación constante a gobiernos, empresas, sociedad civil e incluso nuestras relaciones personales, cómo se han visto digitalizadas a fuerza, ya sin, aunque no hubiéramos querido, y qué papel ha jugado precisamente la innovación desde una posición como la que ahora tienes, pero incluso desde antes en tu calidad de innovador en el ámbito municipal y ahora estatal, ¿cómo, cómo percibes ahora que estás en este, en este momento y en esta circunstancia, esta necesidad de, de la innovación, de la digitalización y sobre todo la transformación gubernamental? Cuéntanos, Mario, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo ubicas desde, desde, como digo, desde tu posición y desde el momento de la circunstancia? Fíjate que, bueno, todos los, los, los tecnólogos que estamos atrás de una agenda como esta, yo creo que siempre estamos peleando porque de repente las diferentes secretarías o instituciones adentro del gobierno compren la idea completa de la agenda digital, ¿no? Cada quien parte con ideas y luego tienes tú que ir sumándolas, este, haciendo una especie de evaluación e integrando sus ideas al, al plan general, irlas desarrollando. Y lo que vino a pasar a, a, a partir de la pandemia es que se aceleraron esas conversaciones, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una oportunidad magnífica de acelerar los trabajos en la agenda. Entonces, pues, la, la misma necesidad de tecnificación, pues, nos da, nos da una chamba que, bueno, hemos andado a mil por hora, como, 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 como nunca, pues, pero es muy gratificante porque se van, se van hilando esas cosas, ¿no? Y, bueno, pues, sin duda, educación, salud, son pilares importantísimos en la situación, tenemos a resolverse, pero también está la parte del, del, del funcionamiento del gobierno, de la parte de los servicios que se otorgan, los trámites, demás, y luego el cómo no hacerlo presencial te lleva a esos modelos que tanto se han hablado, que si la firma electrónica y que qué es eso y que cómo le hago para no pisar una oficina y tal. Pues, ahora ya de, de ser sueños se empiezan a volver, este, agendas muy puntuales de trabajo, ¿no? Digo, afortunadamente venimos con una planeación que ya, que yo diría son años de, de planear y ejecutar. O sea, hemos tenido la fortuna de, de participar en este proyecto, este, pues, político, en el sentido de, de, de ayudar con, con el gobernador, desde, desde que era alcalde de Guadalajara y un poquito antes en cómo deberían de, de, cómo deberíamos de usar tecnología que nos sirviera a realizar una muy buena gestión y a partir de eso, pues, todo lo demás iba, iba a salir bien, ¿no? Y entonces, pues, en concreto, en educación ahorita, por ejemplo, estamos colaborando en una plataforma que se llama Recrea Digital, donde, pues, como todas las escuelas, ¿no? Corrimos a poner una serie de elementos, este, de pedagógicos digitales, empezar a formar ese gran acervo de, de, de contenidos y empezar con un proceso de transformación digital hacia adentro de la secretaría, que ahorita les cuento cómo, cómo delineamos la agenda, que tengo mucho interés en eso, pero digamos, ir luego, luego a trabajar con los docentes en la inclusión digital para que puedan, pudieran apropiarse de las herramientas, ¿no? Y tenemos ya ahorita horas y horas, este, hablo de cerca de 15 mil horas de, de clases, este, a través de Google Meetings, de Hangouts, pues, y, y el uso de Classroom, datos súper, súper padres, que, bueno, sin duda van a cambiar la manera en la que se educa, ¿no? Ya los colegios privados, pues, de repente un poco más organizados, pero no nos hemos quedado muy atrás, ¿no? Oye, estaba viendo ahorita recreadigital.jalisco.gob.mx, está interesantísimo, les invito a acceder a una vuelta por el sitio, están, de hecho, viendo en este momento el URL en pantalla, pero vale la pena que se den una vuelta para que vean el acercamiento ya en términos de plataforma digital que nos estaba platicando, Marín, en este momento. Yo quisiera preguntarte, hemos tenido la oportunidad de platicar con estados que, si bien nos consta, porque sus mismos funcionarios de innovación, a quienes tenemos en muchos casos el gusto de conocer, sabemos de su dedicación y de su apoyo hacia este tipo de proyectos, también sabemos que hay algunos estados en los que, desde la parte del acceso a recursos destinados hacia tecnología, hasta el apoyo mismo que puede haber en un momento dado del gobernador o del gobierno hacia el proyecto tecnológico, no han sido tan profusos como lo ha sido en el caso de Jalisco. Hemos podido ver cómo en época de contingencia de pandemia, el no contar con un plan de trabajo, con no contar con una agenda digital que les haya permitido establecer desde el inicio un caminito al que hubieran querido llegar, y bueno, tenemos un problema, pero tenemos un objetivo también. Sabemos hoy, y nos lo han compartido, pues que les habría ayudado muchísimo. Hoy están resolviendo la precariedad digital al mismo tiempo que están resolviendo todos esos enormes problemas. Me gustaría conocer cómo percibe, en el caso de ustedes, un estado que viene trabajando ya de tiempo con la tecnología como uno de sus grandes aliados, y qué han aprendido en esta parte de la contingencia y la aceleración con la que todo esto se dio. Particularmente, ¿sabes qué me interesa mucho? Me gustaría mucho conocer qué tanto fue el impacto interno hacia el gobierno, el que hubo empleados a los que tuvimos que decirle que no teníamos pensado, toma tu compu, toma tu cosa y vete a tu casa. ¿Cómo resolvieron esta expansión que se dio de lo remoto cuando concebíamos el trabajar en gobierno como el llego al edificio, checo mi tarjeta, entro y a partir de ahí estoy dentro del gobierno? ¿Cómo lo han vivido ustedes, señor? Pues mira, hemos tenido que salir a entrenar y educar a los servidores públicos. Entonces, conforme se puso más crítico la pandemia, se mandó a hacer home office a todos los que pudieran. Creo que hay ventajas que de repente son sutiles, pero hacen la diferencia. Nosotros le apostamos a las laptops en lugar de las computadoras de escritorio y fue un gran acierto. Sí, claro. De repente parecía que la laptop nadie la cuida y se la roban, ¿no? Pues sí, pero ¿quién quiere ser de escritorio ahorita? O sea, acá pues vamos y nos llevamos la herramienta de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay cositas que han hecho la diferencia que de repente parecieran sutiles, pero tiene que ver creo que con como idear cómo queremos trabajar. Y justo cuando te dice, quiero contarte un poquito cómo, valdrá la pena decir cómo estamos estructurados, ¿no? Porque creo que desde ahí parte la apuesta de la transformación tecnológica. Nosotros, platicando con mis jefes, jefe de gabinete, con el gobernador, de la estructura de gobierno que empezaron a diseñar desde el plan inicial, se crean una serie de coordinaciones. Yo soy una coordinación general, ¿no? De innovación gubernamental. Esa es tecnología aplicada. Y perteneco a la jefatura de gabinete. Entonces estructuralmente, digamos, el gobernador tiene dos grandes brazos. Al jefe de gabinete, donde se concentran la mayoría de las secretarías de manera funcional, y el secretario de gobierno, ¿no? El brazo político. Y entonces, al ser parte de la jefatura de gabinete, pues nos permitió realmente hacer una agenda de innovación transversal. Esa agenda la dividimos en tres grandes cosas. Reducir la brecha digital con el proyecto de Red Jalisco. Sí. La parte central de transformación digital, llámese, pues todos los sistemas, quitar papel, ¿sabes? Y el tercer brazo, la inclusión digital universal. Entonces, a raíz de eso, creamos dentro de la coordinación diferentes direcciones generales para atender esta necesidad. Está la dirección general de Red Jalisco, la dirección general de nuevas tecnologías. Ahí está la parte de transformación, toda la política técnica. Ok. La dirección general de planeación tecnológica, que desarrollamos la política TIC del Estado, qué tecnologías íbamos a usar, cómo íbamos a enfocar las compras accesibles desde diseño, privacidad y demás, que deben ir respetando. Incluso el tema de las adquisiciones deben estar alineadas y ahí se cuida que se respete esa línea. En la dirección general de inteligencia gubernamental, inteligencia gubernamental, me entenderán los técnicos, es el área de BI del gobierno, ¿no? De explotación de información. Tenemos una dirección, dentro de esa dirección general está una dirección de inteligencia gubernamental, de inteligencia artificial. Tenemos varios ejercicios y estamos colaborando con el BID y el TEC en fortalecer un laboratorio ahí dentro de inteligencia artificial, que nos ha dado proyectos bien interesantes. Ahora, con el tema de la pandemia, hemos hecho bastantes ejercicios, tanto de proyecciones, con capacidad hospitalaria, y traíamos una agenda de trabajo antes en educación, de atacar el abandono escolar. En salud traíamos retinopatía diabética a través de machine learning, de reconocimiento de las imágenes, queríamos simplificarlo, una toma de foto y te diera una evaluación. Ese tipo de cosas estamos haciendo ahí dentro. Y, finalmente, la dirección general de vinculación, con que estamos trabajando, pues, con el BID, creando el laboratorio, por ejemplo, con el tema, con Bloomberg Philanthropies, de visor urbano, le dimos continuidad hacia el Estado. Ahora hicimos un planteamiento de cómo realmente lo podíamos replicar en los diferentes municipios y se lo estamos llevando a los municipios como un subsidio, pero seguimos colaborando con ellos como institución. Entonces, un poquito a grandes rasgos, la agenda incluye esos tres pilares y lo ejecutamos a través de estas direcciones generales. La coordinación completa no somos más de 40 personas, es, digamos, como un gabinete ejecutivo que administra esta agenda, pero que trabaja vinculado con los departamentos de TI de todas las diferentes secretarías. Y, entonces, también el presupuesto se evalúa de este lado y, entonces, se otorgan los recursos y, pues, sí, son los mecanismos con los que vas garantizando que todo lleve el mismo rumbo. Y yo creo que ha sido muy exitoso esa puesta de inicio desde la estructura. Y ya después metidos en los proyectos, pues, el proyecto más importante que estamos ejecutando como coordinación es la red Jalisco. Ahorita les cuento más, pero regresando un poquito a lo que, bueno, no me quiera desviar, pero que era el antecedente que estructuralmente es como se ataca la problemática. Porque ahorita, quizá, si no existe mucha planeación y se enfrenta con un reto tan grande que es de la digitalización en un gobierno, pues, este, digamos, hay más desorden, por así decirlo. O sea, las oportunidades son las mismas, solo cuesta un poco más trabajo en temas de organizarse. Nosotros luego, luego arrancamos capacitaciones a distancia en las herramientas de G Suite, que son las que utiliza el gobierno. Pero para que todos supieran cómo tener una conferencia como la que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que irnos a colaborar con los documentos y demás. Y creo que llevamos un muy buen avance. Entonces, pensamos crecerlo el siguiente año. Estaba muy enfocado a salir a capacitar gente que no había tenido contacto con internet, a la alfabetización digital. Pero, digamos, la estructura atendía a esos dos universos dentro del gobierno y hacia la ciudadanía. Y ahorita, pues, nos volcamos por completo hacia dentro del gobierno, ¿no? Y el siguiente año que estaremos desplegando ya a puntos de Red Jalisco, pues, vamos a hacer una estrategia para ir a las regiones, pues, más apartadas del Estado, donde de veras no hay servicios de telecomunicaciones, para subirlos al mundo digital poco a poco, ¿no? Comentas precisamente esta parte de la estructura, que es bien interesante, porque siempre hay muchos modelos de dónde ubicar a estas áreas de innovación tecnológica o transformación digital gubernamental, porque las estructuras tradicionales lo tienen en las áreas, por ejemplo, de finanzas, o algunas que generan una secretaría, o diversos. Hay un debate siempre, ¿dónde debemos colocar estas áreas? Yo creo que este esquema que nos platicaste es interesante por la cercanía que tiene con la toma de decisiones ejecutivas, en este caso con el gobernador, con el gobierno, o con la cabeza de gobierno, lo cual le da un impulso muy particular tanto a la estrategia como al seguimiento de los proyectos. Entonces, si quieres platicarnos, por ejemplo, estos esfuerzos fuertes que están haciendo, digamos, que ya venían en el programa de desarrollo estatal, pero también de frente a la contingencia, porque nos comentabas, por ejemplo, pues sí, hay que capacitar en el uso de las herramientas a todo el personal, pero además, pues la demanda ciudadana de servicios, de información, etcétera, en estos momentos se vio incrementado de manera notable, y ustedes han hecho un esfuerzo grande en la cuestión de ser transparentes, de tener información fresca a la mano, etcétera. Entonces, si quieres contarnos precisamente de frente a la pandemia, ¿cómo reaccionó el gobierno ante una contingencia tal? Bueno, sin duda la secretaría que más ayuda necesitó de manera inmediata fue salud, ¿no? Nosotros, cuando me tocó estar en el municipio, planteamos una agenda de gobierno abierto, ¿no? Por eso las herramientas que platicábamos hace un ratito, tenían ese enfoque de apertura de información. Acá hicimos una agenda más orientada a construir ciudadanía digital, por eso tenían todos estos componentes, pero sin duda, a la hora de llegar al tema de la pandemia y de dar la información, nosotros rápidamente creamos un micrositio que se llama covid.jalisco.gov.mx, donde, pues primero, ¿no? La información, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? ¿A dónde tenían que ir? Después empezamos a crear un montón de sistemas para digitalizar el proceso de atención, desde el call center, desde el registro de las personas con síntomas, una aplicación para que en terminales de autobús, en el aeropuerto, pudiesen tomar registro de quién iba entrando, de los contactos y demás. Y, pues eso, tuvimos que en semana reaccionar con eso, ¿no? Hay tableros de información de cómo iban presentándose los síntomas y los primeros casos. Nosotros luchamos por varias semanas, como la información, una vez que lo hacías tú en el laboratorio, pertenecía al gobierno federal, pues no eras dueño de la información de las personas que resultaban positivas, ¿no? Entonces tuvimos que ir haciendo un proceso diferente que nos permitiera, sí, hacer uso de la información, y empezamos a georeferenciar y a hacer estrategias, ¿no?, de piso de pensión. Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta con la información fue que los tianguis eran un foco bastante interesante de atención, en lo particular de intervenir. Pues obviamente es donde se reúnen las gentes, pero lo veíamos muy claro en las zonas donde existían tianguis, con los casos que daban positivo. Bueno, fuimos aperturando esa información. Ahorita, si tú entras al micrositio, encuentras desde todas las compras que ha hecho el gobierno, un vínculo hacia los programas de apoyos a personas de autoempleo, a las pymes y demás, que siempre tienen un montón de dinero, que también ahí tuvimos, ¿no?, hacer sistemas de la noche a la mañana para registrarlos, valorar quién necesita un apoyo, después desplegar en los puntos donde iban a confirmar y entregar esta documentación que se pedía para los diferentes tipos de apoyo. En algunos involucraba entrevistas virtuales y al último recolectar una firma. Los empresarios, de hecho, lo hicieron con la firma electrónica para recibirlo. Bueno, digitalizamos el proceso de inicio a fin. Y en la parte de rendimiento de cuentas, pues, se encuentra todo en la página. Y, por otro lado, también toda la información de los casos, ¿no? Incluso hicimos un mapa bastante interesante, por ahí lo encontrarán, donde pudimos poner a nivel a GEP y seleccionamos a GEP porque, digamos, es la unidad geográfica más representativa en distribución de población y que, por otro lado, pues, no te ponías a calificar a... La colonia tal tiene más casos que la colonia tal, ¿no? O sea, a nadie le gustan esos comparativos, no era la idea, sino realmente de empezar a... así aperturar información. Todo el mundo pedía, ¿no? ¿Dónde están, no? Porque aquí de eso se trata, ¿dónde intervengo? Y fue la manera que encontramos... Y, de hecho, estamos ahorita ya desarrollando otro tipo de aplicaciones que vamos a poder consultar, que nos valoren riesgos en diferentes zonas, en diferentes comercios y demás. Que, bueno, ha sido bien interesante ese trabajo. En la parte de la reapertura, una vez que cerramos después, con la presión de la reactivación económica, la Secretaría de Desarrollo Económico echó a dar un plan de certificar a las empresas mediante un distintivo, mediante una carta compromiso de adopción de medidas sanitarias, que a su vez, pues, iban y revisaban los negocios articulados con los municipios, de que las cumplieran, y se les entregaba un distintivo. Bueno, pues, el sistema de registro también nos dejó información muy interesante de casi 50 mil, no, perdón, 78 mil negocios en todo Jalisco, que ya cuentan con la certificación. Entonces, son de los elementos que ahorita, después de pasar estas grandes convocatorias, nos están dejando insumos para crear herramientas todavía más interesantes, ¿no? Como esta aplicación que les adelanto que estamos trabajando en conjunto con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el E-Halting, que lo que te va a permitir es decir, oye, pues, yo tengo un plan, necesito ir a comprar esto y resolver esto y visitar tal lugar. Entonces, te puede dar una estimación del riesgo que tienes de los contagios, dado que está certificado o no en medidas sanitarias, dado que en ese lugar geográfico tenemos un índice de casos activos alto o bajo. Lo vamos a presentar de una manera como si fuera un radar en lugar de como un semáforo, para que más bien sea un tema de formar un criterio y no de calificar con rojo, amarillo, naranja, ¿no? A los lugares. Creemos que apuestas como esa pueden ser bien interesantes y no que den utilidad, ¿no? Dado que la parte obvia que nos llevó en la agenda, en la contingencia, fue a pensar en la aplicación del rastreo de contactos. Esta, que si yo salgo positivo y estuve con más personas, el celular sabe a qué distancia por el Bluetooth, les puede avisar si se cuiden, ¿no? Bastante trillado, que creemos que sigue siendo una apuesta bien importante que ayudaría mucho. Ha estado un poco empantanado porque pues esperaba que fuera una política federal, ¿no? Una política de país y Apple y Google desarrollaron una serie de APIs para que desde el sistema operativo se resolvieran retos bien importantes que había con el uso de Bluetooth en background, que los sistemas operativos los matan esos procesos y demás, que lo quieren poner a disposición de una sola aplicación por país. Hace mucho sentido que, pues, bueno, hay movilidad entre ciudades y demás, que una aplicación sea, pues, pero ha estado muy lento coordinar esa parte, ¿no? Nosotros nos quedamos con una aplicación desarrollada con nuestra propia receta de Bluetooth y todos los retos a punto de lanzar. De hecho, la anunciamos y todo. Ya estábamos así por echarla a volar y fue cuando Apple Google dijeron ya tenemos el API pero se tienen que coordinar acá. Y, bueno, seguimos en esas. Espero que tengan la misma prisa que nosotros y que pronto salgan, ¿no? Porque creemos que va a sumar. Pero, bueno, es un pequeño resumen rápido de todas estas cosas que echamos a andar alrededor de la pandemia para enfrentarlas que, pues, todas estas piezas son pura tecnología, puro de definir procesos, puros procesos de cambio adentro de las instituciones pero, bueno, no se ha ido muy bien, no hay mucha disposición por participar, ¿no? Nos comentabas en la parte de la estrategia que tenían implementado o que tienen como plan estatal de desarrollo la parte de Red Jalisco. Cuéntanos qué es, a qué nos referimos con Red Jalisco porque veo que es un esfuerzo interesante y que tiene ustedes muy presente. Sí, claro, es que cuando tú hablas de una agenda digital, ¿no? y quieres transformar realmente el estado, pues, la gran problemática es la falta de conectividad. Digo, Jalisco es un estado muy grande, tiene 125 municipios, realmente la zona metropolitana concentra nueve de ellos, pero, y es donde están los servicios, ¿no? Tú te sales de la zona metropolitana y empiezan las carencias y luego la geografía tampoco nos ayuda mucho, tenemos la parte de la costa que para llegar a la costa tenemos la sierra, hay muchos poblados en la sierra que, ¿sabes? ni las microondas te funcionan muy bien, entonces, lo que se hizo fue una apuesta de inversión de infraestructura bien interesante, hicimos un modelo que estuvimos puliendo casi un año para poder sacar esa licitación de cómo compartíamos infraestructura o cómo incentivábamos la inversión de los privados sobre la infraestructura estatal para desarrollar las telecomunicaciones, entonces, resumiendo rápido el modelo, nosotros estamos invirtiendo 2.216 millones de pesos en este proyecto, el proyecto en realidad vale cerca de 4.000 millones de pesos, los privados no están poniendo la otra parte porque en este infraestructura de fibra óptica que va a tocar las 125 cabeceras municipales, o sea, vamos a una gran carretera, el cable lleva un montón de hilos de fibra óptica, el gobierno del estado solo pidió 6 hilos, ¿no? la construcción y la propiedad de 6 hilos, lo que valga eso, el resto lo están poniendo los privados, entonces, ¿qué estamos provocando? que existan redes de privados que tocan todas las cabeceras municipales, que si una industria les pide servicios, ya está la fibra lista para entregarlo, ¿no? Y obviamente, pues, de manera comercial, lo que más les ha impedido, pues, es la rentabilidad de crear estas infraestructuras para luego vender pocas suscripciones, bueno, con este modelo, ya están listos para hacer la última milla que es la que da el rédito, pues, ¿no? con esta inversión en conjunto. Bueno, el proyecto va a dar servicio a 12 mil puntos, ¿no? Principalmente escuelas, cerca de 7 mil y tantas escuelas, mil veintitantos centros de salud, ochocientos treinta y tantos oficinas de gobierno, y lo interesante es que a los gobiernos municipales les vamos a poder garantizar el ancho de banda que necesiten, ¿no? O sea, en la fibra no hay límites, nuestro anillo central de tráfico soporta cuatrocientos gigabits y bueno, a partir de que tenemos la fibra óptica en los municipios, conectamos lo que esté cerquita con fibra y lo que no ya con microondas, vamos a poner a noventa radiobases que van a jugar a la última milla para las zonas más alejadas del estado. Y ya estamos viendo también un modelo de compartir infraestructura en las torres también para propiciar mejor cobertura celular también, hacia el interior del estado. Entonces, pues bueno, no puedes hablar realmente de transformación digital si no tienes cómo conectar realmente a todos, ¿no? Entonces, lo que vamos a garantizar es que realmente, por ejemplo, la Secretaría de Educación pueda ofrecer contenidos digitales, vamos a poder pasar a, la gran apuesta, fíjate, hacia adentro de la Secretaría de Educación es con la parte de simplificación administrativa. Entonces, se está traduciendo todo a una aplicación en un celular donde los docentes van a poder hacer todos los trámites administrativos desde tomar la lista hasta su solicitud de bajas, cambios y demás. Pero bueno, dices, si lo van a hacer por celular, pues necesitan conectarse, ¿no? La escuela es de haber un Wi-Fi para que puedan hacer este tipo de cosas, hacer sus planeaciones y demás. En salud ni se diga, pues no, la parte del expediente clínico electrónico que pueda tener un registro cada ciudadano de todo lo que se le ha recetado, los padecimientos de los estudios y demás, pues nos va a ser mucho más eficientes a la hora de una prescripción no se diga administrar bien las farmacias, el control de medicamentos y que bueno, nuevamente, si no están conectados, pues ¿cuándo vas a poder hacer un expediente electrónico único, ¿no? Y de ahí se desprende un montón de servicios como programar, hacer una cita de manera electrónica y bueno, todos estos puntos también van a tener internet libre, ¿no? Tú te acercas al centro de salud y también va a haber el access point, va a dar una red interna y va a estar publicada una red abierta. Estas redes abiertas queremos nosotros enfocarlas a la productividad, entonces, pues van a tener un splash donde de entrada va a haber unos datos de modelos muy básicos para saber qué tipo de personas están utilizando la red, pero luego lo que te va a ofertar si te conectas a la de salud es oye, haz una cita de manera electrónica, ve llenando tu dato, ya sabes que tienes un expediente clínico, lo puedes tener, entonces, irle ganando un poquito, ¿sabes? Si ya estás en ese contexto, pues que nos vayan llenando su información y después ya nos pueden referir el QR que me dio o el número que ya tengo para hacer mucho más eficiente los procesos, ¿no? Creo que es un tal valor, no nomás es abrir el Wi-Fi por regalar el internet, sino es cómo realmente lo haces productivo y en las plazas públicas, pues también un poco limitar los tipos de servicios, pues no quisiéramos utilizar la red Jalisco para que Netflix llegue a todos lados de Jalisco, ¿no? Más bien lo que queremos es, por ejemplo, en una plaza pública, en comunidades muy marginadas, pues más bien que tengan acceso a comunicarse con sus parientes que muchas veces están en Estados Unidos y el medio por tradiciones, pues mándale un WhatsApp a la tía, ¿no? Mándale, o sea, que ese tipo de cosas que realmente benefician a ellos por estar comunicados, ¿no? Es un poco como la visión del impacto social que quiere lograr el proyecto de fondo, ¿no? Y, pues bueno, es el proyecto más grande que traemos como coordinación, les decía, y uno de los más importantes proyectos en la agenda del Estado. En esta visión, digamos, hacia el 2024 del Estado, ¿cuál es el, digamos, el panorama que quisieran dejar en el Estado? ¿Cuál es el objetivo hacia el fin de la administración? Es decir, esto es lo que queremos dejar como el legado, digamos, de esta administración, de este gobierno. pues mira, todo es una serie de causa, causa-efecto, ¿no? Es como, a ver si nos sale de la carambola de tres bandas, empiezas con, ahí sin duda, ¿no? Conectar, listo. En la agenda de la transformación digital, tenemos bien incluidos a los municipios, y yo creo que esa apuesta, medio más allá de lo que lo conectas, pues es, ¿cómo le ayudas realmente a que se administre mejor, a que cobre los impuestos que no está cobrando actualmente? Y ojo, no hablo de que cobre más impuestos, no, que cobre lo que no está pudiendo administrar, y empiezas, el municipio es el predial, la principal fuente de ingresos, y después licencias de construcción o las licencias de negocio. Por eso se nos hizo bien importante hacer un planteamiento de llevar visor urbano a los municipios, y luego, para hacerlo, pues tienes que empezar por ayudarles a poner en orden sus catástrofes y a digitalizar sus catástrofes, ¿no? Entonces, ya hicimos una gran inversión en un vuelo fotogramétrico a nivel estatal completito, el vuelo también incluye la tecnología LIDA, es decir, tenemos completamente control de hasta centímetros, ¿no?, de las propiedades, es una tecnología bastante interesante, que, pues bueno, ya nos permitió tener un catástrofe actualizado, que ahora viene un montón de chamba de los municipios de hacer la vinculación con las cuentas, ¿no?, o sea, a quién pertenece y a quién le cobro, pero al menos la parte de tener información ya en un sistema de información geográfica para poder hacer una mejor gestión, se las vamos a dar, y se las vamos a dar a través de la nube, entonces, lo que queremos es ahorrarles este, el tema de infraestructura, por ejemplo, que es bien complicado, empezando por la inversión y después por tener las capacidades técnicas de administrar una infraestructura y síguete con los sistemas, ¿no?, que tengan la visión, que tengan para invertir, administrar el sistema, bueno, pues queremos nosotros entregarlo, ¿no?, con un login y un password, aquí hay un sistema para gestionar con tu información cargada, aquí está el visor urbano con la información que le decataste, con este mapa dinámico donde puedes interactuar, dame tus reglas, este, aquí hay una plantilla de lo que tienes que hacer para alinearte tu visor urbano como primera, como primer saque, digamos, aquí está la buena práctica, y a través de eso, entonces, que ellos puedan dar ese salto, ¿no?, digo, los municipios realmente en el interior de los estados son muy chiquitos, no cuentan con una persona encargada de los sistemas, ¿no?, en su mayoría, entonces, tienes que ir directamente con el usuario, con el responsable de catástrofe, el responsable de las licencias, y entregarle su sistemita, su login y password, y aquí empiece a trabajar, este, no, no es, no es demeritando, sé que hay ciudades intermedias que han hecho esfuerzos bien interesantes, de repente el modelo no es para todos, pero creo que, por ejemplo, la conectividad la agradecerá mucho, porque sí es deficiente, pero, digamos, va a ser una invitación a que le entren a la transformación digital, ¿no?, y hablaba yo al principio de causa-efecto porque creo que si los municipios logran dar ese paso, logran poner en orden y recabar lo que no han podido recabar, pues, esto va a terminar en mayores participaciones que van a poder traducirlo en invertir en hacer el puente, en arreglar la calle, en acciones muy concretas que tienen que entregar ellos como gobernantes, entonces, vemos esa ruta hacia el gobierno central, pues, está una agenda muy amplia, de hecho, en este año llevamos ya 48 proyectos ejecutados en lo que el medio año que llevamos ha sido brutal la cantidad de chamba, pero también hemos hecho piezas que nos sirvan a embonar para diferentes circunstancias, ¿no?, como leemos una retrabajada a todo el catálogo de trámites y servicios, a una plataforma que nos permitiera modelar rápidamente, ¿no?, formularios y flujos de trabajo para poder digitalizar trámites sencillos que son la mayoría en esta plataforma y ese es trabajo que estamos todavía realizando, pero lo que lo que hicimos, pues, fue el cimiento de esta gran plataforma de trámites que incluye la firma digital en todo el proceso, tanto los funcionarios como la posibilidad de los ciudadanos en los trámites que se requieran, el pago electrónico y algo, una también, una de las grandes apuestas que estamos haciendo se llama ID Jalisco, que es este tema de acreditar a las personas una única vez con el gobierno y estamos por lanzarlo y está bien interesante porque queremos, digamos, darle una revisada al concepto de firma electrónica, ¿no? Si te podemos acreditar como te acredita el SAT o incluso menos que como te acredita el SAT, sí, tal vez con un biométrico, es la parte que estamos valorando, un biométrico que nos diga eres tú y te comprobamos si quieres con el INE también, ya que tenemos la certeza que eres tú, te estamos entregando un acceso, un login, un password acreditado por el gobierno con tu personalidad, quiere decir que entonces si tú le das un aceptar, nos vale como firma, porque ya estás acreditado y de esa manera lo hacemos simple y no vendemos una idea de la firma digital electrónica avanzada, ¿sabes? que a todo el mundo dicen que tengo que subir el archivo cual y el cual y aparte un password que nunca me aprendí, pues no, no, lo que queremos es mira los bancos cómo lo hacen y ellos mueven el dinero, ¿no? es, te acreditas una vez, pasas el proceso, a todo el mundo se les envía el password pero lo que sí se acuerdan es de poner la huellita digital en la aplicación para abrir el banco, ¿no? Bueno, es un poco como la idea de lo que traemos con Aire y Jalisco, acreditarlos una sola vez, que ir a través de un proceso de acreditación opcional, ¿no? El trámite en ventanilla va a seguir existiendo para las personas que lo requieran de esa manera pero el que digamos y lo hablamos al principio, Carlos, no, yo ya el banco no me paro nunca, ¿no? Yo ya todas mis transferencias pues mira lo mismo, ¿no? Si fuera la licencia de manejar, este, ir a recibir un beneficio del transporte público, caray, pues adquiere la aplicación en mi lugar en Iparia de Jalisco, me pide mi huellita, le doy y me aparecen los créditos para el transporte, ¿no? ¡Wow! Eso es ahí de Jalisco, la articulación va con todas las secretarías, este, estamos preparando ahí un decreto que le da legitimidad a este intercambio de información que de fondo muchos de los temas a trabajar, no, el gran reto no está en la capa de los unos y ceros, ¿no? Está en, órale, métete a las leyes y los reglamentos, este, dales una revisada para poder, este, darle formalidad jurídica a todas estas cosas. Ahí andamos con ese, con ese proyecto que creo que va a ser de mucho impacto, ya les, luego lo presentaré a detalle. ¿Han cambiado las prioridades más allá de este esfuerzo que platicamos de información, de, por ejemplo, en la cuestión educativa o en la cuestión de salud, pero las prioridades del gobierno han cambiado, digamos, el panorama hacia el futuro? ¿Tuvo que revisarse en esta, con esta circunstancia? Cuéntanos acerca de esto. Sí, sin duda, digo, decía, afortunadamente arrancamos con un plan y nos hemos apegado al plan. Lo que sí cambió fueron los tiempos, o sea, lo que teníamos planeado para hacer el siguiente año, más o menos así en la ruta de los macroproyectos, puede, ¿sabes qué? Entrenle ya, ¿no? Entonces, pues, nosotros como Coordinación Central, la proveeduría, los departamentos de tecnología, sobre todo en educación y en salud, pues, le han tenido que entrar al reto y también, por otro lado, con recursos limitados, ¿no? Lejos de que se pudiese ampliar la inversión, se redujo, tuvimos más bien que renunciar a partidas que de repente llevaban una agenda blanda dentro de la coordinación a volcarse, a más bien ejecutar las inversiones de infraestructura inmediata faltante de inversión en los sistemas, en las fábricas de software y demás para afrontar de repente tantos sistemas en paralelo. Si ejecutábamos cerca de 5, pues, ahorita se volvió de 15, 20 proyectos en paralelo, porque todos necesitan su cachito que los ayuda a estar en lo digital, ¿no? Por acá, miren nomás, volteando a ver un listado, pues, tenemos la plataforma de ventanilla única al mapa Jalisco, los vamos a presentar próximamente, es también otra visión de datos abiertos realmente útiles, que esa es la apuesta, no nomás aventarte el CCB, sino aventar conocimiento y más formatos, la nueva firma electrónica, un sistema de atención a migrantes, comprobaciones de viáticos internos, registro estatal de juicios, un tema de Río Santiago de digitalización, todo el proceso que está haciendo saneamiento, trámites ambientales, manejo de residuos, una plataforma móvil de infracciones electrónicas, de las folderas electrónicas para tránsito, emisión de permisos de transporte de carga, un portal Investing Jalisco para promover la inversión, un CRM interno de Secretaría de Desarrollo, 48 de esos, ¿sabes? Que son fundamentales en la colaboración y la interacción. pero ¿qué es lo que tú recomendarías en el caso de otros estados, de otros países que tenemos la fortuna de que nos ven? Pues digamos, esta recomendación de empiecen por aquí o no se los olvide tener esto porque si no es un plan que puede ser muy bien estructurado y muy ambicioso pues no se va a complementar. Entonces, ¿cuál desde tu perspectiva es precisamente este o estos puntos que no deben faltar en un esfuerzo integral hacia la transformación? Qué interesante. Sí, yo diría que, bueno, comenzar a delinear un plan, ¿no? Lo ambicioso que les pueda llegar, pero stick to the plan. En cuestión de inversión en las tecnologías, hay muchas cosas que se pueden hacer con software que digamos son muy audaces, que no requieren tanto y ahora con temas de nube puedes echar a volar e interactuar, confiar un poquito en crowdsourcing, en aperturar también mucha información. Nosotros le llamamos asimetría de la información, es decir, lo mismo que tiene el funcionario para tomar una decisión o evaluar un trámite, sea la misma que pueda estar consultando el ciudadano, ¿no? Que los dos tengan esa equivalencia. Yo diría hacer planteamientos de plataformas con una visión de gobierno abierto, ¿no? O sea, me quedaría en ese concepto, atrás, soportarlos en tecnologías también que te permita tener futuro. Y hablo, pues sí, de herramientas abiertas, de, pues quizá que integren más software libre que privativo, ¿no? Que prioricen una política interna que permita hacer asequibles los proyectos porque cuando vienen con un licenciamiento atrás muy grande, luego lo que pasa es que no se vuelven sostenibles en el tiempo y terminan reinventando en cada administración el mismo proyecto porque ya no hubo un plan, ¿no? Este, que confían en esas tecnologías, este, y por otro lado, pues necesita tener inversión esto, ¿no? O sea, la infraestructura en TI es fundamental. Entonces, nosotros lo vimos con el problema de la conectividad, pero también, pues el centro de datos lo hemos actualizado, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Desde el UPS, los aires, los servidores, todo, o sea, de repente no se perciben esas que son muy necesarias las inversiones, pero necesitan funcionar bien las cosas, Dar esa experiencia de usuario porque así como cualquier aplicación de red social o lo que sea del banco quieres que jale bien y pues necesita atrás realmente había infraestructura que respalde eso. Entonces, la inversión en infraestructura creo que es obviamente la parte siempre más complicada de convencer, pero si uno no crea las carreteras, ¿cómo aspiras a que puedan ser productivas las diferentes zonas, ¿no? ¿Por dónde va a pasar la cosa? O sea, es inevitable, afortunadamente la pandemia lo ha hecho más que evidente, ¿no? Ya todo el mundo hemos revisado hasta nuestro proveedor de internet en casa, ¿no? Y si pongo otro enlace y si subo los vegas, ¿no? Este, yo creo que es el momento idóneo para tener la conversación con el gobernador, con el presidente municipal para revisar las inversiones, pero hagan plan, stick to the plan, estos son los alineamientos como de mejores prácticas, no se les olvide que hay que invertirle y hacerlo bien. nos quedamos con el compromiso de volver a vernos muy pronto a platicar ya en temas más puntuales y pues bueno, a toda la gente que nos acompaña, que nos ha visto y que nos sigue en estas conversaciones, pues los invitamos a que sigan sintonizándonos en su horario favorito, en su momento que más les guste, aprovechando la gran disponibilidad de materiales digitales y pues seguimos haciendo esto, suscríbanse y he comentado, no cuesta darles like, no cuesta suscribirse, no cuesta compartirlo y pues nuevamente gracias a Mario porque es un privilegio poder platicar con la gente que está básicamente haciendo los programas, la innovación, la transformación en los estados de México y además en otros lugares del mundo, entonces pues nuevamente gracias Mario por estos minutos y pues si quieres cerrar con algún mensaje en particular. No, pues nada más agradeciendo Carlos a ti y Emilio por la oportunidad, habíamos platicado un poquito de cómo íbamos en el tema de COVID y la información en la apertura y levantamos la mano, esperen, esperen, tenemos un micrositio, no es necesariamente donde estemos la información, agradecerles mucho la apertura al diálogo que mira, resultó en una invitación al ya empezar a conocernos, pues yo encantado. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos vieron y pues los esperamos en una edición más de Cazugo. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.